Obispos y cardenales en todo el mundo han alzado la voz en respuesta a muchos fieles que quieren vacunarse y no saben si esto supondría una falta grave. Y es que muchos dudan de la licitud moral de las vacunas, al estar fabricadas con células de fetos humanos. Nos encontramos con una dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrican a base de células de fetos abortados. Comentó Monseñor Cañizares en una homilía el pasado mes de junio, manifestándose completamente en contra. No opina lo mismo el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española y Obispo Auxiliar de Valladolid, Luis Arguello. Dentro de todas las vacunas que están ahora en elaboración, las que han utilizado algún tipo de células procedentes de tejidos abortivos, las noticias que yo tengo es que son mínimas. La vacuna que nos vamos a poner en los próximos días está libre de esa mancha. La Santa Sede se ha manifestado al respecto, publicándose así la nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19 elaborada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado 21 de diciembre. En dicho documento se llega a la conclusión de que en los casos en los que se utilicen células de fetos abortados para crear líneas celulares para su uso en la investigación científica, existen diferentes grados de responsabilidad en cuanto a la cooperación al mal se refiere. Esto es, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito, no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Por lo tanto, si no queda otra solución, aquellos cristianos que deban vacunarse podrán hacerlo. Sin embargo, la Iglesia recalca que pese a aprobar el uso de estas vacunas, recuerda a los fieles que se sigue manteniendo en contra de cualquier ley que se manifieste a favor del aborto. Tras esta medida tomada por el Vaticano, abundantes fieles no se han manifestado a favor ni consolados con esta nota, cuestionando además si la Santa Sede se está ablandando y tomando precauciones que van en contra de su credo. Debido a estas nuevas dudas, el padre Pacholcic, director de Educación en el Centro Nacional Católico de Bioética en Filadelfia, ha concluido que, lejos de ablandarse, la publicación de la nota del pasado diciembre de 2020 está fundamentada en la que firmó el Papa Emérito Benedicto XVI en 2008, Dignitas Persone, en la cual se resolvieron algunos temas de bioética. Este documento decretó que por razones de particular gravedad podrían ser moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese material biológico, y que el uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral del uso de líneas celulares procedentes de fetos abortados. Por lo tanto, se pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben, distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables que no creen problemas de conciencia, ni al personal sanitario ni a los propios vacunados. En medio de todo este ruido, el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, informó el pasado 14 de enero que tanto el Papa Emérito Benedicto XVI como el Papa Francisco fueron vacunados. Con ambas vacunas, se inició el proceso de vacunación en el estado del Vaticano, y es que ambos pontífices encabezan la lista de prioridades junto con el resto de población anciana y el personal sanitario. Desde el punto de vista ético, creo que todos deben vacunarse. Comentó el Papa Francisco en una entrevista ofrecida por la cadena italiana Canale 5. El pontífice hizo alusión a su infancia, la cual estuvo marcada por la crisis de la poliomelitis. Dicha enfermedad dejó paralíticos a muchos niños que no pudieron vacunarse. Su juventud no fue muy distinta, ya que tampoco había posibilidad de acceder a vacunas, como las de la viruela, entre otras. Es por eso que se manifiesta a favor de los médicos que han apostado por la vacuna y que confían en su fiabilidad para combatir la COVID-19. Si te lo aconsejan los médicos como bueno, ¿por qué no hacerlo? Pese a todo, la Iglesia no deja de sostener que se deben buscar soluciones que no pongan en cuestionamiento la dignidad de las personas y mucho menos obligar a disponer de una vacuna, ya que no deja de ser una decisión libre de cada uno de los ciudadanos, sobre todo si para su creación se han llevado a cabo medidas que supongan un conflicto moral. Gracias por ver el video.